En Colombia, la cifra de personas que ha contraído el COVID-19 alcanza las 6.207. En las últimas horas, 258 nuevos casos fueron reportados, de ellos 135 en Bogotá, 27 en Amazonas, 23 en El Valle, 15 en El Atlántico, 11 en Cartagena, 8 en El Meta. En Nariño y Antioquia se registraron de a cinco casos, mientras que en Tolima, Magdalena y Cundinamarca, el reporte fue de cuatro diagnósticos en cada departamento. Caldas y Huila tuvieron de a tres casos cada uno, Santa Marta, Rizaralda, Casanare y Barranquilla de a dos contagios y Caquetá, Chocó y Cauca de a un caso. Durante el día, fueron procesadas 5.068 pruebas y fallecieron nueve personas, seis hombres y tres mujeres, todos con edades entre los 44 y los 79 años de edad. En el país, desde que inició la pandemia, han fallecido 278 personas y 1.411 se han recuperado. En Antioquia, la cifra pasó de 463 personas contagiadas a 468.